La Mojana Sucreña sería declarada Patrimonio Arqueológico de la Nación. Son 450 mil hectáreas que deben preservarse por su riqueza histórica y cultural. Así es, Carol. Los complejos sistemas de canales hídricos que construyeron hace varios siglos los indígenas en nubes siguen siendo ejemplo de hidráulica en el mundo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver Senado Noticias. Los departamentos de Sucre y Córdoba están al norte del país. Reconocidos por su orfebrería, canadería, el sombrero volteado, su riqueza cultural y su sabor a porro. Es en estos departamentos donde vivió una histórica cultura indígena que desde antes de Cristo habitaron estas regiones y se hicieron más famosos en el siglo X después de Cristo. Al hoy reconocer su importante trabajo hídrico en la región, se trata de la cultura senú. No eran guerreristas, eran orfebres. Hoy, su sistema hidráulico es un ejemplo mundial. Desde el punto de vista militar no eran muy avanzados. Desde el punto de vista de la orfebrería eran muy avanzados, muy avanzados. Posiblemente los únicos que tienen competencia con ellos son los quimbayas. La cerámica también eran bastante avanzados. Un proyecto de ley radicado en el Senado busca declarar patrimonio arqueológico el sistema de canales hídricos construido en la Mojana, por los indígenas senúes de la época prehispánica. Fíjense ustedes, ya hoy mucha gente ni sabía que la cultura senú tenía todo un sistema de manejo de las aguas ahí. Y ahora que se está trabajando en unos proyectos para solucionar de manera definitiva el problema de las inundaciones, que en esos proyectos no se desconozca esa riqueza arqueológica que fue de la cultura senú. La región de la Mojana, Sucreña, cuenta con 450 mil hectáreas. Está ubicada en la jurisdicción de los departamentos de Sucre. El proyecto ya inició el tránsito legislativo y será debatido en la Comisión Sexta del Senado.